Mis primeras palabras hoy, y más en un acto que reconoce el mérito y los actos destacados de servidores públicos, son, como no podía ser de otra forma, un recuerdo emocionado, doloroso, a los dos guardias civiles asesinados el pasado viernes en Barbate, Miguel Ángel y David, asesinados en acto de servicio por la embestida brutal de una narcolancha. No tenemos palabras ni existen medallas que puedan expresar la enorme gratitud por su trabajo y su vida dedicada a construir una sociedad mejor. Lo dije desde Cádiz y lo reitero hoy. Estos asesinatos no quedarán impunes. Hemos hecho un esfuerzo ímprobo desde 2018 para recuperar el principio de autoridad en el campo de Gibraltar y vamos a continuar con determinación y sin descanso para acabar con la lacra del narcotráfico. Gustavo, muchas gracias por tus palabras y enhorabuena por un reconocimiento tan merecido. Cuando llegué al Ministerio del Interior sabía que no sería un destino fácil, mucho menos cómodo y que me tocaría hacer frente a numerosas crisis y de muy diversa índole. Y creo que no me he equivocado. ¡Gracias! ¡Gracias!